Y digo que es el hombre para que tengas del memoria Comparado es menos que nada, su vida se acaba Me pregunto Señor, porque me amaste allá en la cruz Y derramaste tu preciosa sangre por mí, oh Jesús Porque me amaste allá en la cruz Y derramaste tu preciosa sangre por mí, oh Jesús Gracias a Dios por su amor y por su misericordia Hoy la alabanza que expresa mi alma Salen de mi corazón para adorarte y bendecirte Señor Jesucristo Tú eres grande, excelso Señor El sacrificio que por mí has hecho Por eso te canto esta canción Porque me amaste allá en la cruz Y derramaste tu preciosa sangre por mí, oh Jesús Porque me amaste allá en la cruz Y derramaste tu preciosa sangre por mí, oh Jesús Porque me amaste allá en la cruz Y derramaste tu preciosa sangre por mí, oh Jesús Es porque me amaste allá en la cruz Es porque me amaste allá en la cruz